Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 6142 para este martes 19 de octubre. Supervisa nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Rizaralda. Juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte. En Rizaralda, quédate en casa y llama al 347-0046. Programa tus servicios de apostar. Giros, recargas, apuestas, SOA, pago de servicios públicos. Atentos, ganadores, su número es 4661. Verifiquemos. 4661. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Saludamos a los fieles apostadores en Salamina. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.